Señores, todos de pie, llegó el momento, llegó la luz en la música típica, el género está de fiesta. Recibimos a la famosa Querubanda y al líder Querube Ortiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querubanda 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 Habrán paso que eso es mío, habrán paso que ahí voy yo Ese puesto es el de Querubanda, y viene atrabando con el Chaco Buen mundazo con las palmas, con las palmas, con las palmas ¡Gracias!